Y hola chicos estamos acá en otro video más, soy Nick Strange, ok estamos en una reacción, ahora estoy transmitiendo desde Twitch, ahí vemos como saluda el chat, saluden chat, mira que amables que son los de mi chat, son tan lindos, tan amorosos, tan bellos, tan, ay mira como saludan, mira que lindos. Ya no voy a leer el chat, vamos, 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 todavía son bebés, todavía son bebés, un par de trucos bajo la manga, mmm, 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 ¿qué le pasa? Eh, what, ¿cómo? Eh, ¿cómo? What, what, ¿qué fue eso? Exacto, ¿qué fue eso? Claramente Agnes y Wanda, acá hay algo, acá está pasando algo. Eh, eso no son los actores que se filtraron, eso no son los actores que se filtraron, creo que no lo son. Ok gente, esos niños no son los actores que se filtraron, no voy a spoilear, solamente voy a decir que no son los actores que se filtraron, por ende acá hay algo raro, significa que seguramente los veamos crecer mucho. No, no. Qué tierno. La vida real, la vida real. Les dije que íbamos a ver esto. Cuenta de desesperanza. Ok, ahí vimos una escena, vimos una escena de Wanda en un momento. Wow. Ella la defiende, la defiende a Wanda Les dije, les dije Yo le... Le cuerpo El cuerpo de Vision, el cuerpo ¿Qué? Les dije que iba a pasar esto No pensé que en este capítulo Wow, gente, ya no mostraron Gente, ya no mostraron el robo del cuerpo de Vision Vision está teniendo muchas, muchas dudas Muchísimas Agnes ¿Qué está pasando con Agnes? ¿Qué está pasando? Vision está teniendo muchas dudas Oh Visión Gente Agnes está teniendo mucha participación con los niños Ojo Atentos a eso ¿Qué? Crecieron así de la nada Así de la nada Yo les dije que iban a crecer muy rápido Yo lo sabía Se lo dije, se lo dije ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón I know a un ingeniero de Aerospace Who'd be up for this challenge T, the hex won't just mind wipe you as you go in Wait Por favor Por favor, ayúdame ¿Qué? No digáme esto Si envíe un e-mail ¿De dónde pondré el stampo? Eso es buenísimo Vision ya se está dando cuenta Vision ya se está dando cuenta ¿A la poco? Este es el niño de las filtraciones Este sí es el niño de las filtraciones Ojo Ojo que se me está parando el pezón A Wanda se le está yendo todo de control Hasta los hijos se dan cuenta Wanda por más que lo quiera encubrir Constantemente está tratando de arreglar Errores que están sucediendo Está constantemente tratando de solucionar Todo lo que está pasando Y cada vez se le está yendo más de las manos la situación El hermano de Wanda Uff, esto se está poniendo muy interesante No, 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 no Eso está mal Eso es una mala idea Esta es la escena Esta es la escena donde ella se escapa A donde Wanda sale No me jodas hermano Esto se está poniendo muy épico Era ella al final Al final era ella No era otro personaje Está loca, está loca Wanda, ¿qué les pasa a Wanda? Wanda está siendo manipulada No mentalmente No hay alguien que se metió en su mente Wow, amigo Este capítulo Este capítulo es otro Es de otro mundo Este capítulo es el mejor hasta ahora Sin duda alguna Otra publicidad ¿Otra publicidad? Son los mismos actores Un desastre que no querías hacer Un desastre que no querías hacer A Wanda la están manipulando seguramente No mentalmente con poderes Agatha Agatha se está quedando Agatha quiere quedarse con los hijos Agatha está Fue en contra de Wanda Agatha quiere comprar a sus hijos Agatha quiere que ellos crezcan Wanda no quiere hacer eso Arregla los muertos ¿Qué? Y Agatha claramente puede tomar sus propias decisiones Claramente puede tomar sus propias decisiones Ella sola Está yendo en contra de Wanda Para quedarse con los chicos Ella quiere que crezcan Para poder usarlos No sé de lo que estás hablando ¡Para mentirme! Todo esto es parano... Todo esto es parano... Es de fuera de Westfield ¿What the fuck? No quieres saber Te prometo No tienes que hacer esa decisión Para mí Wanda ¿What? Se le está revelando visión ¡Vamos! Es demasiado para Wanda No sé cómo todo esto Empezó en el primer lugar Ok Wanda No tiene el control completo De todo No tengo que ver No me acuerdo 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 I wonder who es this ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el Popsicle? ¿Quién es el Popsicle? No... ¿Qué? No... Necesito ver esto otra vez No sé... Ahogando a todo esto se le está yendo de la mano gente De atrás se ve igual Al otro Quicksilver ¿Qué? Esto ella no lo hizo claramente Acá lo que va a pasar es lo siguiente Agatha Agnes Y Pietro Este Pietro Los dos van a querer comprar a los hijos de Wanda Los dos van a manipular a los hijos de Wanda Van a querer comprarlos Van a querer... Hacerse sus amigos Porque algo quieren ellos De los hijos de Wanda No... Este seguro es Mephisto No me jodas No me jodas Ay... Qué buen capítulo Qué buen capítulo Por favor Esta escena es muy importante gente Esta escena es muy importante Fíjense cómo Wanda Fíjense... Fíjense la cara de Wanda gente Lo voy a agrandar para que lo vean bien Fíjense la cara de Wanda O sea la cara de Wanda de... ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Claramente Agatha quiere algo con los hijos No puede ser esto Esto no puede ser Yo no lo puedo creer Este capítulo es épico Visión cada vez está... Visión ya está harto Ya está Se lo dijo encima en la cara Visión se lo dijo en la cara No le importó nada Visión se lo dijo en la cara Le dijo... Dejá de controlarme Wacha Es increíble Cómo avanzó todo tan rápido gente Estamos en el capítulo 5 Faltan 4 más Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas Aparte ya dijeron que Los últimos 2 capítulos Van a ser más largos Todo avanza muy rápido gente Todo avanza muy rápido Pero cómo van a seguir Cómo van a seguir En esta sitcom En esta sitcom Que ya no se cree nadie Visión ya no lo cree Agatha ya hace lo que quiere Ahora aparece Pietro Que puede ser Mephisto Tranquilamente puede ser Mephisto Yo no puedo creer que tengamos a Iván Peters No lo puedo creer No fue la gran sorpresa Porque Ya se había filtrado Yo ya hablé de eso en el canal Pero es una locura Es una locura Tengo que hablar muchas cosas de este capítulo Así que estén atentos a los videos Que van a salir Porque tengo que hablar muchas cosas de este capítulo Va a dar mucho de que hablar Creerme que va a dar mucho de que hablar Mucho más que el anterior Que van a salir 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 Que van a salir